Noticias Frescas Ya regresaremos a otro día Pero por mientras, pantalla verde con La intro que me tardé 5 segundos En hacerla Pero bueno, vamos a continuar con lo que son Las noticias Por número 1, instalación 01 Valga la redundancia Este ha liberado unos props Inclusive algo que va a estar de bioma Ojo, va a estar de bioma, no va a ser interactuable Nada más uno sí, pero Igual va a servir como demostración Que el primero es un prop Lo que es la radio Que ya habíamos visto en Halo 3 Y en Halo Reach Inclusive en Halo 3 o DS Que es una radio muy chiquita Que vemos ahí regada de revés en cuando Y simplemente por suelo Cuando le prestamos atención O estamos por destruirla o golpearla Del cual eso va a estar en Lo que es la decoración de mapa Y va a ser interactuable En un sentido de que vamos a poder destruirlo Y esas igual cosas Como solía hacerse en Halo 3 y Halo Reach Muy bien Por parte de Este es un nuevo contenido De que bueno Su nueva idea de que Tener mapas vivos Van agregado este Pequeño centinela O gran centinela Que se llama Lava Centinel Para la redundancia O sea Este Este centinela va a trabajar en lava Lo que saben Por cual Ya da a conocer Que van a tener un mapa Que va a ser editado de lava Quien sabe como van a agregarlo O como va a estar la decoración Pero van a usar esta centinela Y va a estar de fauna O sea Va a ser tan común Como ver un pájaro volar En cualquier videojuego O sea Solo va a ser decoración Va a ser ahí Va a estar todo bonito Precioso Bonitas animaciones Y ese tipo de cosas Como vemos en cualquier otra animación Muy bien Este Por otra parte Este Habían Eso fue publicado El 4 de julio Este Ya sabrán por qué Y Ejem Bueno El 4 de julio Fue publicado todo eso Junto con otras referencias Pero la verdad Las referencias no las voy a poner Voy a poner Lo que viene de nuevo El contenido nuevo Que tiene Instalación 01 Y es eso Un poquito de fauna Para los mapas Para que se vean más vivos Y Un prop Para que Para que se vean Todo se vean más bonito Decorado Y ese tipo de cosas La verdad que Le están prestando atención A cada minúsculo Y pequeño detalle A esta campaña Fanmade Hecha de Quien sabe que motor Gráfico Haya hecho Este Y ahora Por la siguiente noticia SPV3 El día 6 de julio Ha sido liberado Y ahora es accesible Para todos Este Lo que contiene Esta nueva versión De SPV3 Es Es la campaña De Lumuria Remasterizada Este Nuevas misiones Inclusive Las misiones Que ya vienen Por defecto De Halo Comandemol Pero Al estilo De SPV3 Con sus contenidos Respectivos La campaña De Lumuria Viene con nuevos contenidos O sea No solo es Un retocado De las lecturas Y ya No Sino Totalmente Todo cambiado Y todo Más bonito Y precioso Yo no he podido probarlo No voy a hablar Mucho de ese detalle Pero la verdad Este Es un contenido Muy extenso Lo acabo de instalar O sea Lo tengo Pero no lo puedo Disjugar Por cuestión De que se me cierra El juego Por cuestión De que la gráfica Se consume totalmente Y el CPU También Pero Lo que sí les puedo decir Es que El instalador Como tal Pesa 3.6 GB Este Y ya Instalando Ya te pide Que tengas 16.5 GB Disponibles En tu disco duro Por lo tanto Es una Por así decir No es el contenido Extra Más pesado Que haya visto Por cuestión De que es Que es Kova De Volvo De Quien sabe De hace 18 años 18 o 19 años Ya por ahí Este Pero es un contenido Muy muy pesado La verdad Este Más vale que tengan Espacios de sus discos duros Y una buena computadora Para poderlo jugar Pero sin embargo Los gameplays Ya son Disponibles En YouTube Inclusive En la página En el canal oficial De MasterCheers Lo que es El Bueno No sé Si el creador Principal O bueno Uno de los principales De CTM De Espiritri Ok Ya se puede hacer Ya se puede hacer Gameplays Que lo que tiene Contenido En Espiritri Este Aparte de la campaña De Halo Combat De Vol y Espiritri Y No Moria Este Son Una campaña Dedicada A los Elites Donde la espada Es posible usarla Y jugarla Tal cual como Es correspondiente En los Elites Ok No sé si se haga uso De tres armas Algo así como La espada Solo cuando se te acaban Los escudos Pero aquí tenemos Unas pequeñas imágenes De un gameplay Antes de que Bueno que había Antes de que los publicaran Pero igual Aquí les dejo Básicamente Lo que es el trailer Y las imágenes De la nueva campaña Por así decir Este Esta campaña Esta nueva campaña De Elites No estoy Totalmente Precatado Pero es totalmente Inspirada Como están Halo 5 Y Halo 3 Elites Jugables Los compañeros Solo caerán No morirán Los compañeros principales De lo que es el Rata Y no sé si sea Y un gama El que tú manejes O quien sabe Quien estés manejando Pero la idea es que No estoy seguro De qué personajes Estén ahí Pero sin embargo No morirán Solo caerán Como en Halo 5 Caerán de combate Y lo podrás Reanimar Antes de que pase Un cierto tiempo O inclusive Puedes dejar ahí tirado O no sé Cosas malvadas Que solo dicen Empezar a ocurrir Desde el momento Que dices Que puedes dejar tirado A un personaje En dicho punto de control Mientras tú Ya estás bien lejos Pero son cosas mías Ahora la siguiente noticia Shadow Mods Va a liberar Un mapa multijugador Obviamente junto Con su complemento Que es correspondiente Para poder repararlo O inclusive Poderlo jugar Con el disfrute Debido Lo que es Plot 09 Un mapa de tiroteo Multijugador Para Halo C Obviamente Esto vendrá Bueno no sé Seguro si ven Bueno sí Creo que sí está confirmado Que vendrá En el conjunto Con el menú principal De Halo C Anniversary Que ellos mismos Están trabajando Lo que viene En este mapa Por así decirlo Es tal cual Un tiroteo Es el mapa De sector 09 Pero Sin Covenant Sino puro flot Y que flots Vendrán No son totalmente Bueno si tienen Los de Halo C Sino con nuevos flots Lo que son nuevos flots Es el flot jaggernaut Válgame que eso Si sea un buen boss Este flot El flot tank El tank Es el de que sale Halo 3 El que suplanta El jaggernaut Por cuestión de que Supongo que no Están más OP No sé El flot tank Vendrá Aquí Lo sé Por así decirlo En ese mapa Multijugador De tiroteo Este Vendrán Supongo que las cosas Que se sacan picos Los flots Esos que sacan picos No sé si seguro No sé seguro Ya se volvieron Ya se volvieron a checar Las imágenes Pero sin embargo Aquí ya estarán viendo Los flots que vienen Para ese tiroteo En ese mapa Totalmente Buenísimo La verdad Este es un mapa Totalmente Es pequeño el mapa Es factible Para una cierta cantidad De jugadores Para un mapa de tiroteo Y ahora Ustedes dirán Pero los mapas Con NPCs O sin embargo Con intervención Ahí O tiroteo Siempre son pésimos Cuando se tratan de NPCs Pues no Este caso no Lo que tiene que ver En este caso Es que Esos bugs Están Reparados Por los mismos De ShadowMod O sea básicamente También están trabajando En lo que es Bueno Otro proyecto Ya no hablaré más Si no Me voy a enfocar En lo que es El plot 0 Han reparado Totalmente Eso de los bugs Con los NPCs Ya no spawnearán Así Exageradamente Como antes Lo hacían De uno sobre otro Bueno Ese tipo de bugs Que se veían En mapas Muchos jugadores En servidores Inclusive Repararon En la parte Donde Había NPCs Donde uno No podría ver Y otro jugador Puede verlos Perfectamente Inclusive Hace el desaño Así que Repararon eso Y ahora Todo está Como se dice Vinculado Incorporado Incorporado A que todos Puedan ver Exactamente El mismo NPC Sin que pase Ese tipo de errores Perdón Me pegué al micrófono Sin querer Pero bueno Este Ha sido Agregado Y reparado Ese tipo de bugs Para que Sea del disfrute Del multijugador Ese mapa De tiroteo Por eso Esa es la parte De Shadow Monster Ahora por parte Donde Básicamente Son varios equipos Que están colaborando Con esta campaña Creo que Halo Es una campaña Que básicamente Su descripción Dice que es Basada en el libro De Flood O sea Básicamente Es una campaña Dedicada a los Floods Tal y cual Una pesadilla Si ya de por sí No lo sé Ya muchos Están como Con lo de la biblioteca O bueno Ya agregaron Van a agregar Una nueva campaña Halo 3 Este equipo De Fears De Fears De Fears Bueno De Fears Floods Algo así Este A ver Déjame investigarlo Un momentico Rapidico Bueno El punto es que Esta campaña Es basada en el libro De Halo De Flood Y la verdad Es algo que se me ha estado Escondiendo O sea No tenía ni idea Que existía esto O sea Hasta que Mr. Cromet En su página De Facebook La compartió Y no tenía yo ni idea Que existía Como Bueno También Últimamente No me ha estado Informando Ahí está Ya apareció el nombre Y es The Flood Fears Fears Into Hell O sea Tal cual Es una campaña Totalmente nueva Basada en el libro De Flood Este Y va a agregar Nuevos contenidos Nuevos Nuevo Nuevo Tipo de jugabilidad Y ese tipo de cosas Ok Este Este Va a ser No tenemos ni idea De cuánto más va a durar La campaña No tenemos idea Cuántas misiones Va a contener Pero lo que sí tenemos idea Es que Va a agregar Todo tipo de Floods Inclusive Nuevos Nuevos escenarios Nuevos NPCs Nuevo Nuevo de todo O sea Va a ser un Halo Totalmente nuevo Basado en Halo 3 Es un mod Totalmente bien trabajado Y que vale la pena Por esperar Aún más noticias Sobre inclusive Un gameplay Aunque sea cortito Una demo De lo que es Este proyecto Llamado The Flood Get Into The Hell Pues me vale la pena Esperar Por ese tipo de noticias De lo que es De lo que es Flood 09 Y Flood Into The Hell Ojo No me metí mucho Por cuestión de que Por cuestión de que No podía Por así decirlo Sacarle más información A lo que Ya están viendo En pantalla La cantidad de NPC De lo que The Flood Into The Hell Y Flood 09 Está sacando Señores Esto Se le llama Fans Delicados Muy bien Nos vemos Hasta la próxima Estos son Estos fueron los proyectos Que a esperar Del futuro De la comunidad De Halo PC Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Que no Bueno Nos vemos Que tenemos que apretar De mismo El botón De la cámara A ver A ver Le doy a esto A ver A ver A flecha A A Gracias por ver el video.